... ...recién terminado el primer curso al laboratorio de histología... ...y anatomía patológica y allí pasé pues toda mi carrera prácticamente... ...además de las prácticas de todas las actividades... ...pero yo ya trabajaba desde que era alumno interno... ...en investigación. Siempre he tenido en mi mente la idea de que uno recibe mucho... ...y que tiene que intentar dar, o sea y en ese sentido creo que... ...esa es la labor más hermosa que se puede hacer desde la universidad... ...y a mí siempre la docencia me ha parecido fascinante... ...y sigue siéndolo, yo digo siempre que a pesar de los muchos años... ...que han pasado, cada vez que me subo a una tarima... ...a dar una clase o a participar en esto... ...yo desde luego disfruto mucho... ...eso es para mí siempre la primera vez. Una ciencia que era muy descriptiva... ...de cómo era el cuerpo... ...ha pasado a ser una ciencia constructiva... ...y es lo que se llama la ingeniería de tejido... ...entonces este es un cambio... ...en el que yo creo que nuestro grupo ha sido bastante pionero... ...y bueno, hemos tratado de desarrollar nuevos tejidos... ...hemos creado córneas artificiales... ...hemos creado la piel artificial... ...estamos buscando y construyendo nervios artificiales... ...para mí es un honor inmenso... ...yo digo siempre que... ...aunque sea para contagiarme... ...estoy en ese sillón... ...que es el sillón que tuvo en su día... ...don Santiago Ramón y Cajal... ...que es una de las figuras más grandes... ...de la ciencia universal... ...la posibilidad de pensar que... ...que hay muchas cosas que se puede hacer... ...con los medios que uno tiene... ...yo quiero vivir y construir".